¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bonito es cantar con Cristo! ¡Que nos van dando la lista! ¡Los días, por favor! ¡Los hermanos, nos van a tomar parte! ¡Gloria al Señor! ¡Qué bonito es cantar con Cristo! ¡Qué bonito es cantar con Cristo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es cantar con Cristo! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a dar lectura de manos a esta mano que va a tomar parte con la lectura bíblica en nuestra mano suica en primer ritmo nuestra hermana Dolista en segundo ritmo nuestra hermana Elisa en coro nuestra hermana Beatriz alabanza del Señor hermano bendito sea el nombre del Señor vamos a recordar la hermana de Pumas para que nos entreguen la hermana de Pumas Gloria a Dios Dios nos bendiga hermanos Dios nos bendiga a todos vamos a estar contentos de estar en la casa de Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios vamos a leer la palabra de Dios en esta noche Amén vamos a leer las Biblias en el libro de los Salmos Gloria a Dios Salmos 120 Aleluya alabados sea Dios Aleluya Bienvenido a la casa de Dios todos los que en esta noche están en los que por primera vez también están en la casa de Dios Amén ha escogido el mejor lugar de estar en la casa de Dios Aleluya Salmos 125 Gloria a Dios Amén Gloria a Dios vamos a esperar que todos me encuentren para leer Gloria a Dios Aleluya Amén ¿Cuántos ya los tienen? Amén Gloria a Dios vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Dice la palabra de Dios porque confían en Jehová son como el monte de Sibón que no se muere sino que permanece para siempre como Jerusalén tiene muchos montes alrededor de ella así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre porque no reposará la vara de la inquietud sobre la heredad de los cultos no sea que extienda los cultos sus manos a la libertad Gloria a Dios al cielo Jehová a los pueblos y a los que son rectos en su corazón más a los que se apartan en sus diversidades Jehová los llevará y a los que hacen iniquidad paz sea sobre Israel Gloria a Dios Aleluya vamos a agradecer en esta noche por esta bendita palabra gracias te damos amado Dios gracias Padre Santo por estar aquí en tu casa mi Dios amado y te sigas glorificándote en esta noche Padre mío Señor mío sea tu Espíritu Santo paseándose en este lugar mi Dios amado Señor gracias te damos amado Cristo por tu preciosa palabra mi Dios amado en el nombre de Jesús Amén y Amén mi Dios amado el Señor lo bendiga en esta noche Gloria al nombre del Señor que precioso la palabra del Señor en el nombre cantamos este cuero precioso que en el que los hermanos se van preparando con un himno Gloria al nombre del Señor yo he creído en un poder que no se toca y se ve gloria al nombre del Señor yo he creído en un poder que no se toca yo he creído en un poder que no se toca pero se siente en tu corazón yo he creído en un poder que no se toca yo he creído en un poder que no se ve yo he creído en un poder ¡Gracias! 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 Un verdadero cielo de mi ser, y con mi misión amada, y al sol de este cambio, cantaré en tu cadáver, cantaré en tu cadáver, cantaré en tu cadáver, cantaré en tu corazón, con amor al Sanador, y a su nombre canto, y con el pecado, cantaré en tu cadáver, cantaré en tu cadáver, cantaré en tu cadáver, Hoy amamos al Salvador, poseído de su amor, alegrándonos como Dios de vida, oh cantemos aleluya y de todos los oraciones. Hoy amamos al Salvador, a su luz de la luz, y con siempre cantaremos de su amor. Con siempre amamos al Salvador, poseído de su amor, alegrándonos como Dios de vida, oh cantemos aleluya y de todos los oraciones. Y de todo corazón, por amor un Salvador, a su luz de la luz, y con siempre cantaremos de su amor. Hoy amamos al Salvador, poseído de su amor, alegrándonos como Dios de vida, oh cantemos aleluya y de todos los oraciones. Gracias a todos los bendiciones, bendito el Salvador, que nos bendiga. Bendito el Salvador, que nos bendiga. Bendito el Salvador, que nos bendiga. Padre, en el cielo, en el nombre de Dios, todos los hijos y cuatro, amén. Gloria al nombre de Jesús. Santo, Santo, eres mi rey, eres mi rey, eres mi rey, todos estamos con gozo. Gracias, Padre, precioso ofrecimiento de la vida, amada de Dios, amén. Maravilloso, Padre, cuando orgulloso será la mañana, amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuando todo se va a la mañana, cuando venga Jesús de Salvador, la mañana se vuelve a unir a tu hermano, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la noche al restandón, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Maravilloso, no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús del Rey del Cielo, para siempre será consolado. Maravilloso, no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús del Rey del Cielo, porque entonces Jesús del Rey del Cielo, Toda la necesidad de la luz de nuestro amor, y el sol azul, y no como sin valor, ahí ya no lo hará, ni tristeza ni dolor, porque el sol es Jesús, el reino del cielo, para siempre seré por su lado. Es un día, un día y un día, 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 ¡Gracias! 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 gloria en nombre del Señor gloria en nombre del Señor gloria en nombre del Señor ¡Cristo viva, hermanos! a su nombreríam ¿Vamos poniéndonos de pies rayos para seguir la mando del Señor mientras se las amadas de anglicio estamosändernos con más coros de la banja para el Señor Como las aguas del río, Cristo sea nombre del Señor, te adoramos, te alabamos Señor, como las aguas del río, me llego a la mar, como las aguas del río, me llego a la mar. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a la casa del Señor! ¡Ale, Señor! ¡Ale, levanta tu mano! ¡Dile gracias, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias para mi esposo! ¡Cuéntame, mi Dios, Señor! ¡Que tú vas a permitir, Padre! ¡Dile, estar en tu casa, Señor! ¡Después de estas cosas, Padre, Señor! ¡Después de estas cosas por hacer, Señor! ¡Estamos aquí para recogiar más en ti, Dios! ¡Dile, recibimos más fuerzas! ¡Dile, Señor! ¡Dile, recibimos más fuerzas, mis hermanos! ¡A recibir la bendición del Señor! ¡Yo quiero la bendición del Señor, hermanos! ¡Usted también! ¡A recibir la bendición del Señor! ¡A esta noche! ¡Dile, Jesús! ¡A lavar un momento! ¡A lavar un Señor! ¡Dile, mi corazón! ¡Dile! ¡Livea mis pensamientos, Señor! ¡Llegamos a recordar, Padre mío! ¡Perdóname! ¡Perdóname, Padre! ¡No quiero que mi corazón, Señor, te extorbe! ¡No quiero que extorbe mi corazón! ¡No quiero adorarte con libertad! 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 Dios, Diosрипos, Dios mío, kemena de su cielo, kuena de su autopriración. Dios y Dios, Gabriel de mi tarde, Dios mío, con mejoridad, como para orar porque porences el hijo de Dios, como para valorarlas, como para la justicia de andación. La justicia de andad, como para Dios mirarte, Y le gracias Señor Por lo que seguí haciendo en mi vida Por lo que seguí haciendo En mi familia, con mis hijos Con mi esposo Aleluya, con mi esposa Y usted caballero De que su esposa todavía no está aquí Pero usted tiene que confiar Con ti estará Aleluya Al este cuero Que ha convertido a Dios Con los días más venida Que nos ha regalado Señor ¡Gol! Sin lugar Que nos marca ¡No se les gusta! Los días más venida Y pues Jaime Que nos vaman Que lucha Muchísima Leah En su voll Alabá En el momento Alabá En el de ¡Gracias por ver el video! 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 Y la tierra se llenó de su alabanza, y su gloria cumplió los dedos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y la tierra se llenó de su alabanza, y la tierra se llenó de su alabanza, y la tierra se llenó de su alabanza. Y la tierra se llenó de su alabanza, y la tierra se llenó de su alabanza, y la tierra se llenó de su alabanza. Y la tierra se llenó de su alabanza, y la tierra se llenó de su alabanza. ¡Aplausos! 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 que así, hermanos, está por dentro mi fin. Gloria a Dios que ha sido votada para cuidar de acá a los hermanos cada fin de mes, para construir, hermanos, sobre todo testimonio de la obra. El testimonio de esta familia que ha quitado la cara, que ha tenido una mala experiencia con los inquilinos anteriores, que ha tenido muchas ocasiones, y yo le dije, yo le digo, se acordará, este pueblo de Dios es diferente. Este pueblo de Dios da testimonio de qué clase de hijos somos, y de qué está hecho en nuestro vaso. ¿Y qué tiene en nuestro vaso? Les espero que la señora Sara, que es la que más está en detalle de todo. Y bueno, manda saludos, les dije bienvenida a estar por acá, manda saludos a todos ustedes, hermanos, y a cualquier igual, pero no hay señor también, nos manda saludos, su esposito, la hermana Sara, les digo hermana, ya es por fe. Hermana Sara, no hay hermana Sara, la hermana Sara. Bueno, salita, nos volveremos a encontrar, y le estaremos invitando para la inauguración del templo ya, el que tarde les digo. Entonces, él me dice, bueno, será una bendición por venir también, así como usted dice, petición, será una bendición, y, bueno, hermanos, y bueno, nos despedimos muy cordialmente, tranquilos, hermanos, y contentos de hacer todo, conforme a la voluntad de Dios, y conforme la ley manda. Que aquí en el pueblo de Huaca estén contentos. Tranquilos, y vos, hermanos, porque si el Señor, hermanos, demoráis un poquito, yo sé que el Señor, y nos ponemos a orar, Dios nos va a conceder un rebeño. ¿Qué es lo que son? Solamente debemos llorar, hermanos, y Dios terminará la obra. Y hay que tener fe, ¿no? Tener fe, y que así va a ser. Ella me dice, si son buenos pagadores, le daría otro año más. Y le digo, yo creo en mi Señor, que ya, yo no voy a hacer un rebeño en Huaca, ¿no? Vamos a hacer un rebeño en Huaca, para ya poder ahí electarnos en el Señor, hermanos. Y ya, pues, algo propio, ¿no? En la cual podamos, pues, gozarnos, alabar, y que nos indicamos en el nombre del Señor. ¿Bien? Entonces, hermanos, con ese gozo, vamos a hacer más conmigo de pie, que Dios es el Padre, el Padre, que Dios, que nos hacía un día para estar aquí, con ustedes, familia, bien, que es un rebeño, muy grande, hermanos, y yo venía a los diálogos, en la zona de Áurea, y la señora, y la señora, que nos hacía un rebeño, 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 el Señor. Bien, por aquí hay sitio, hermanos, por acá adelante hay sitio, hay bastante sitio aquí adelante, pueden tomar asiento, hermanos, la señora ahí, pueden tomar su lugar, adelante, para poder posarnos, con la palabra. Bien, ¿cuánto tiene su espada? Ahí levanta sus espadas. A ver, ¿qué ponche es, hermanos? ¿qué ponche es? ¿Va? Un buen soldado, hermanos, un buen soldado, hermanos, anda bien armadito, pero esa arma es cocamora. Bien, vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. ¿Lo tienen, mis amados? Cuando lo tengan, dicen amén. A la cuenta de tres, uno, dos, tres, ¿va? ¿Ven? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven al Señor! Bien, vamos a leer la palabra de Dios, un solo versículo, el versículo 24, dice, en nombre del Padre, de Dios, y del Santo Espíritu de Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre, prudente, que dedicó su casa, sobre la roca. Todos juntos, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre, prudente, que dedicó su casa, sobre la roca. Gracias, te damos, mi amado. Bendita sea tu palabra, Señor. Poderosa, Señor, y vea eficaz, y no fue en nuestra vida. Que salse el alma, Señor, oh, paz de sangre. sea usted en nosotros, y con nosotros. Paseate de una manera especial, Señor. Tocas los corazones. Usted conoce la necesidad de tu cuerpo. Usted conoce, Señor, la intimidad, Señor, en sus pensamientos, en sus sueños. Sea usted respondiendo, conforme a la voluntad tuya. Aquel que se siente cautivo, por cualquier vicio, sea usted liberando, y aquel que se siente decaído, o destruido, sea usted restaurando, llamado. Y aquel que se siente vivo, sea usted sanando, todo de él. Y aquel que llora, porque algo terrible le ha sucedido, y no haya consuelo, y aventurado a los que lloran, porque será un santiago. Dice tu palabra. Oh, Padre, sea usted bien, Señor. Oh, Padre, Dios, que mirada, acuérdate de este fuego de la tierra, Señor. Yo me cuesta tus manos, Padre, que hasta el último momento de mi vida, Señor, se quede trabajando en tu hogar. Hasta el último año de mi vida, aquí estoy, para servir, Señor, conforme la palabra. Pusa mi labios, pusa mi ser, Señor, que no sea yo, Padre, para las humanas, sino sean palabras tuyas, que la deshace el alma, y la deshace el alma, y la deshace el siguiente. Gracias, Señor, y tome el control. Gracias, Señor, gloria a Dios. Ven, tomar asiento, mis amados, pero no dejen de alabarle a Dios, Señor. No dejen de adorarle. Gloria, Señor, aquí arriba no estoy yo sola, usted está conmigo aquí, hermanos. Gloria, Señor, aquí arriba donde está, hermanos, se ha liberado una guerra, donde Dios, y si usted te alabe, hermanos, nos gozamos todos. Si usted le adora, hermanos, de corazón, de Dios, nada ni nadie le va a distraer. Ni no pensar, si dejó la plancha enchufada, ni se va a acordar los pagos que va a hacer mañana, ni siquiera se va a acordar de su bebé. Concéntrense, concéntrense, hermanos, cuerpo, alma y espíritu, en lo que Dios tiene para ti, hombre. ¿Ven? Lo mejor, Le hemos puesto como título, en la roca está seguro. ¿Ven? De que hay un patrimonio, hermanos, tiene que pararse en el fundamento, para que puedan decir esa frase preciosa, de la cual mi esposa la constituyó, fuerte como una roca en nuestro amor. Si usted, el patrimonio, tiene que ser esposa, su esposo, y se prepara en el fundamento, hermanos, Dios va a fortalecer su vida con tu edad. Amén. No le enseñó. Dice la palabra de Mateo, que hemos dicho, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ya se le compararé, a un hombre prudente, que le dijo su casa, sobre la roca, sobre la palabra. Vemos aquí dos palabras, palabra y roca, hermanos, palabra y roca. La palabra de Dios, hermanos, es sabiduría de lo alto, consejo de lo alto, para poder, hermanos, guiar el camino, la gente ha decidido correr, hermanos, de una manera legítima. Nosotros debemos correr de una manera legítima, hermanos. No con fingimiento, no con apariencia, no. No, aquí a veces podemos decir, amén, amén, amén. Podemos ser amorosos con nuestros hermanos, pero a veces en casa, ni siquiera abrazamos a nuestros hijos. Ni siquiera le damos un beso de buenas noches. Ni siquiera tenemos cuidado de ellos, hermanos. Pero acá, ¿qué bien nos preocupamos por los hermanos? ¿Cómo se fue el día? ¿Y qué pasó? ¿Qué les salvo? Para los tuyos, a todos los alejos, no hay ni mínima preocupación en ellos. y Dios nos hace, hermanos, a que nosotros debemos buscar consejos sabios en este mandado de vida para todos los que han. Y la roca, hermanos, aquel que fundamenta toda su vida, hermanos, en la palabra de Dios, se va haciendo más sólido, se va haciendo más fuerte. su proceso, hermanos, le dará a tener la fe y la dar prudente en todo lo que usted haga. Déjame contar, hermanos, una pequeña historia. Dice que había, hermanos, una tremenda bandada de palomas. Todas ellas estaban ya a punto de poner huevitos. Y de pronto todas giraban, a lo mejor no han visto palomas empanadas arriba, empanadas rodando. Y de pronto, hermanos, la aterrizaron en un paisaje. En ese paisaje había arbustos pequeños, arbustos mintianos, y árboles y grandes. Y ahí posaron ellos. Y ahí posaron ellos. Y la que estaba abajo le dice, y ahora, ¿a dónde debemos hacer nido para poner nuestros huevecillos? Y entonces, la que estaba hablando, en el arbustos pequeño, dice, ¿qué les parece si nos vamos allá, don ya señor, al bosque? Ahí, allá de nuestro nido. Entonces, entonces, la que estaba más arribita, en el sábado, en el sábado, en el sábado, le dice, no, no hay que ir allá al bosque, porque allá hay bastantes aves de las piñas, y nos pueden comer y destruir toda nuestra generación. y de pronto, la que habló en los arbustos mediados, le dijo, ¿qué les parece si vamos a hacer nuestro nido allá en la ciudad? Y de pronto, la que estaba en el árbol más grande, le dice, no, no, no hay que ir a la ciudad, porque allá en la ciudad, hay esos muchachos que a puro hondazos nos va a tirar abajo de todo el sábado. ¡Oh, Dios mío! Entonces, la que estaba en el árbol, en la altura, le dice, ¿qué les parece? Mire, yo vivo allá tremendos peñascos, grandes, rocas inmensas, unas peñas preciosas. ¿Qué les parece? Allá vamos y en medio de la roca hacemos nuestro nido. ¡Oh, Dios mío! Entonces, la de abajo dijo, estoy de acuerdo. La que estaba en el agosto, yo también estoy de acuerdo. Entonces, vayamos todas juntas a hacer nuestro nido y cuidar de nuestra generación. Hermanos, ¿cómo usted y yo nos metamos con Dios? En búsqueda de su palabra, nos conectemos con Dios todos los días, así como todo aquel que tiene carro tiene que llenar a su carro a cualquier área que le echa. Gasolina. ¿Qué le llena a usted al alma? La palabra de Dios. El ayuno, la oración, las vigilias, los matutinos. eso va llenando y a usted le va poniendo en cada nivel y de acuerdo al nivel que usted suba con el nombre se conecte, usted tendrá una visión diferente. Cuanto más alto suba, mucho más grande será su visión. gloria a Dios. gloria a Dios. gloria a Dios. Y acá hay una buena enseñanza de estas salas, hermanos. gloria a Dios. ¿Por qué no aprender de ellas? Aprender de ellas como aprender de las oídas también, hermanos. gloria a Dios. Nos dice, hermanos, que en Él, en Él, en nuestro Señor, solamente, en Él hallamos salvación, hallamos refugio y hallamos la roca firme. En Salmo 62, Él lo dice, que Él solamente es mi roca y mi salvación, que Él es mi refugio. ¿Qué significa Él es mi refugio? Él es mi confianza. Que en Él yo espero, que en Él yo descanso, que en Él provee todo lo que a mí me hace falta, que Él es mi proveedor, Jehová y Heredé. Amén. Entonces, Él es mi refugio y como es mi refugio, no resbalaré. Toda aquel, hermanos, que corre legítimamente y cree en su palabra, estará siempre firme en la roca y reconocerá que Él es su único salvador y que cogido en Él plenamente, hermanos, no resbalaré. no le creeríamos que nada ni nadie, hermanos, por las situaciones más pequeñas que sean, no resbalaré. La infierta, hermanos, los enemigos, en estos últimos tiempos se ha movido muy claramente. No sé si cuánto han experimentado. Justo en la familia, tía santo en la Navidad, hermanos, ¿verdad? Se ha movido en los hijos, en los nietos a veces, o en los padres y aún en la misma congregación, peleando por cosas insignificantes. Es que el enemigo quiere entretenernos, quiere afligirlos, enfrenta un sueño, nos aparta de la búsqueda de Dios. Una hermana había soñado que o menos hermanos. Dije, mi hermana, si se dio usted así, yo le pido que no lo comparta con nadie, menos con hermana. Usted ore por ella y pague el precio. Pero si le quiere a la mente ama a su hermano, porque yo sé que ese sueño la va a perturbar a ella y no la va a dejar tranquila. Que así yo prefiero que usted ore por su hermana. que la ama y no esté regando eso por ahí. Que soy bien de la fulana así allá. Voy por acá, soy bien así de ella. Sí, así pasó. Uy, yo también tuve un sueño parecido y fíjate, se cumplió y cayó. La pregunta sería si usted soñó pagó por ella, pagó el precio por ella, ¿qué hiciste por ella? ¡Eluya! No solamente va a ser hermana, ¿estás bien? Muy orada, pero a veces hermanos, oramos y nos olvidamos. ¿Cuándo no te viene la oración, hermanos, constantemente? Cuando tú te vuelves sensible a tus semejantes, sencilla a él, gloria al Señor, a los problemas que pueda tener, gloria a Dios. El hablar de su palabra, hermanos, y hacer lo que nos dice su palabra, nos produce gozo. cuando usted hace la voluntad del Padre, hermanos, usted adquiere mi visión. Cuando usted hace la voluntad del Padre, adquiere mi visión, porque hace lo correcto. Aparentemente, al principio, como que cuesta el infierno, es como cuando usted quiere limpiar su casa, aparentemente está arreglado todo, pero usted quiere mover los sillones, cambiar las fundas, mover el problema acá para allá, y en ese lugar, ¿qué sale? Sale basura, cosa que no sirve, y de pronto usted se da cuenta que se volvió una chatarrera. Tienes cajas, tienes latas, tienes cartón, zapatos viejos, cosas rotas, ¿no? Queriendo limpiar y mover las cosas, renovar de repente, así es la palabra de Dios en nuestra vida. Aparentemente, algunos dicen, ¿por qué cuando busco más de Dios, más situaciones tengo? Es que Dios está abonando. Dios está sacando lo que no sirve, lo que no va a edificar, lo que no te va a levantar, lo que no te va a hacer madurar, y para eso usted tiene que tener paciencia, dejar que Dios termine la obra. Pero muchos quieren, ¿no? Que Dios le arregle la situación así, ching. Y hoy, con el avance tecnológico, todos estaban acostumbrados al clip. Ya nadie quiere moverte del sofá, hermano, para cambiar el canal. No, hermano, es que ahora hay que hacerlo, hay que intentar descontrol. Pero a veces el control se ha pegado hasta la pila, pues, y el insonio tiene un aparatito para cambiar el canal. ¿Y qué hacen? Me pegan a 10 y 10, o van a ir, vamos, compran otro control. Compran otro control. ¿Por qué? Porque aquí está sentadito controlando todo de ahí. Así no es el trato de Dios como nosotros. Dios va a tratar de una manera preciosa. En cada área de nuestra vida. Y es una paciencia porque miren cuántos años te viene esperando el Señor. ¿Cuánta paciencia nuestro día vivo para que yo pueda conocer verdaderamente? ¿Cuánta paciencia yo tomo contigo? Y a veces queremos que nuestro suyo se convierta de la noche a la mañana a la fuerza, a jabón de penas, a golpes. No, hermano, así no se puede. Así no pueden entregar otros hijos a los pies de Cristo. ¿Amén? En Salmos 19, 14, hermano, para que vean que cuando uno hace la voluntad de Dios no produce foco. Dice Salmos 19, 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, no cabía en el doctor mi hijo. ¿Qué quiere decir sean gratos los dichos de mi boca? Todo aquel que escurribe a la palabra de Dios, de su boca saldrá la bendición, de su boca saldrá renuevo, de su boca saldrá la restauración, de su boca saldrá prudente, para cada situación, por lo importante que Dios tiene, y yo también, constantemente, de la palabra de Dios. Amén, aleluya. Para que cuando vean las ocasiones, el Señor traiga a la memoria su palabra y usted sepa qué decir y qué hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra viva en nuestra vida, hermanos, viva es que usted la hace. Aleluya. Entonces, hermanos, seremos gratos cuando hablamos de nuestra boca. Seremos de bendición donde vayamos a quedar la gente a andar con nosotros. Gloria a Dios. Que Dios ha sabido que usted, en usted hay sabiduría, que en usted hay prudencia, que usted se da sin hermano, que usted sabe que son los consejos, pero debemos atender que no son nosotros los consejos. Que la palabra viene de arriba. Amén, así es. Amén. Y es la palabra la que hace el Efe. Gloria a Dios. Y que Dios nos usa porque somos más sobrinos. Amén. Acá hay vaso limpio, ¿verdad que sí? Amén. La palabra dice que los vasos limpios están limpios pero están medio llenos. Alabado sea Dios. No están cruzando. Y para estar llenos hay que llenarse de la palabra. Cristo vive. La palabra, hermanos, acrecienta nuestra fe. Nos da fuerza. Nos da mejor. Nos hace fuerte en todo el mundo. Amén. Lo reciben. Alabado sea Dios. Mateo 7, 24 y dice, ¿no? Cualquiera pues que oye esta palabra y las hace, la compararé con un hombre prudente que limpió su casa sobre la roca. Gloria a Dios. Por eso, ¿cuál es importante, hermanos, es llenarnos de la palabra? Cristo vive. En Hebreos 14, 2, dice, miren, lo que dice que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene el poder, hermanos. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es vida y eficaz. y más cortante que no la espada de los otros hijos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las cojunturas y los plátanos y diciendo los pensamientos y las intenciones de Él con las órdenes. Cuando dice acá que la palabra es viva y eficaz. Es que la palabra, hermanos, hace su efecto conforme a usted y conforme a usted. Con gloria a Dios. Y es eficaz. O sea, que cumple su objetivo. La palabra de Dios nos renueva. La palabra de Dios nos transforma. ¿A cuánto el Señor está transformado con su palabra? ¿Verdad? A mí me ha transformado. Y no yo a mí que me ha transformado sino que ha cambiado mi corazón. Ha operado mi corazón. No es Dios. No tuve que tener la gente en barra acá para que me ofreste el corazón. Dios cambió mi corazón, hermanos. Cristo vive. Y que cambia la letra hacia afuera. Alabado sea Dios. Y con el éxito no pasa. Cuando dice acá aparte, dice hasta partir del alma que nos llega hasta lo profundo de nuestra vida. Cuando la palabra es la salida. cuando hemos escuchado la palabra, hermanos, que hemos sabido esa frase, tú sabías que Cristo te ama. Tú sabías que hay un ser especial que te ama y que nunca te ha dejado. Hermano, cuando tú me dijeron esa palabra a la edad de ocho años, yo pasé llorando a la verdad. Porque mi padre y mi madre no me abrazaban. Eran poco de los agresivos. Mi madre tendría que estar en la edad de los queridos. esa parte me gustaba. Cuando mi madre estaba embriagada me gustaba porque me abrazaba. Me gustaba por abrazar y a mí cuando se embriagaba. Pero cuando estaba sana me abrazaba. No se preocupaba. Yo iba a mi cuarto a ver qué algo se iba pasando en colegio o cómo me ha ido. Usted le pregunta si fue cómo va el trabajo. ¿Cómo ya fue en el estudio? ¿Hay algo nuevo? Gloria a Dios. ¿Te pasó algo? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Llevamos a nuestro esposo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo llamas? Maldito, chonito. Gloria a Dios. Maldito, chonito. Osito. ¿Cómo lo llamas? Permítame a quien le fue. Así es. De Dios. Entonces la palabra nos parte el alma y el espíritu. Las coyunturas coyunturas. ¿Qué es coyuntura? Es el hueso fuerte. Gloria a Dios. Las coyunturas de lo más que hay en nuestro ser Dios la rompe. Rompe nuestro cántaro y nos hace bien. Cristo vive. La palabra del tuétano. ¿El tuétano qué es? ¿Cuántos van a comer el tuétano del hueso? ¿Cómo es mi tuétano? Qué rico, ¿verdad? Blandito, ¿verdad? Bastante proteína, ¿eh? Bastante colágeno. ¿Qué es lo que se está en cuenta? O sea, hasta la identidad íntima su palabra llega a nuestra vida. Gloria a Dios. Aguente a los pensamientos. Antes de que estén tu misma palabra en tu boca ya Dios sabe lo que quieres. Cristo vive. Cuando yo estaba en la sala y yo no parmigo que venía y se me antojó a Santilla. ¿Cuánto? Lo de Dios. Entonces yo sabía que mi esposo no tenía para comprar una Santilla. Y porque hay que hacer mujeres idóneas. Por ahí mujeres que son unas caballas. Quiero Santilla y como un niño caprichoso me dice ¡Dame Santilla! Estoy embarazada si no se sale el calandito. ¿No? No podemos hacer tal espectáculo de Dios. Hay que ser salvos. ¡Aleluya! Todo aquel que conoce el poder de Dios hermanos reconoce y salve que Dios ha nacido en los pensamientos aún hasta con el cielo. ¡Amén! Yo solamente me fui al ayuno con mi esposo regresamos del ayuno y en el camino hermanos lo teníamos vamos casando para como dije para la casa caminando porque acá bajamos y caminando yo le dije mire siempre y dice Dios como me estaría tomando una sardilla. ¡Gloria a Dios! ¿Qué piensas, hija? No es nada, hijo. No es nada. Y vamos a caminar. En ese entonces te vamos yendo para Cantorreino a mi pista a mi piel y mi esposo se pone a caminar a cantar aunque ande por caminos de rengozo peligroso. ¡Gloria a Dios! Él cantaba y yo iba con mi barrigota y mi chiquito y mi hijo más grande. Claro, sin peso porque aquí no puede cantar así, Y yo iba con mi barriga ¿no? Grande ahí. Pero a ver todo mi barriga canta así para pilastina me hacía poner los tambores. ¡Aleluya! 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 Después volvamos a llegar y cantando vamos cantando y cuando llego a casa con mis amados hermanos mi papá salió abrió el portón se bajaba su carro y me dice mi papá ¡Hija! Pino un taxi de productores le manda una tal hermana a Pilar en Choc que ha dejado un cajón de marcarina con una tremenda sanidad ¡Aleluya! Una tremenda sanidad al Señor ¡Gloria a Dios! Y la sanidad de la hermana había cumplido ahí con un chiquito me ha hecho y tú has defendido el bananito ¡Gloria a Dios! Se me dio la bendición el tiempo de hacer el tallado de la pláscara verde de la siena ¡Gloria a Dios! Hermano cuando vi eso me puse a llorar él me dijo para pisar cuando veníamos caminando ¿tú viste que yo miraba el cielo? Sí yo quería comer sanidad pero yo sé como que no venías pero le pedí a Dios que él se me da todo el niño Cristo vive y yo todo se agarró y me abrazó y me dijo Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno ¡Hala! Hermano Dios es bueno ¡Hala! ¡Hala! Así es el mismo pensamiento ¡Hala! ¡Hala! y escurriña tus sueños en tu corazón ¿cuántos tienes tus sueños? ¡Hala! no sueños de dormir sueños de conseguir metas ¡Gloria a Dios! aleluya pero toda bendición que tú tengas tú tienes que pensar así Señor tengo este sueño quiero conseguirlo pero también quiero servirte con este sueño ¡Gloria a Dios! y lo que tú me deas Señor yo no quiero poner a tus imposiciones sea la que fuera yo le digo a los hermanos que hay misión a los que saben cantar los que saben tocar que hay misión te hablen gracias a Dios a eso porque es un talento que Dios da no hay que ponerlo por práctica porque si no lo que Dios te da no lo usas Dios te lo quita y nunca más te vuelve a dar ¡Aleluya! y la oportunidad pierdes ¿Cuántos acá repites tienen un instrumento guardado empolvado? ¡Santo! y Dios quiere hermanos que ustedes encuentren el instrumento que Dios te ha dado ¡Santo! y el primer instrumento que Dios te ha dado va a dar a ser el que estuvo ¡Gloria a Dios! para donarle para alabarle ¡Gloria a Dios! para cantar cantitos nuevos ¡Gloria a Dios! y decirle cuán grande es él ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amados hermanos en Salmos 33 versículo 6 y 9 nos dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el adicto de su boca ¡Alabado sea el Señor de la Iglesia! por su palabra usted fue hecha un 13 de agosto de 1967 al Señor le plació traer el mundo a su hermano Ana ¡Gloria a Dios! un 27 de diciembre de 1975 el Señor le plació a traer a nuestro amado pastor ¡Gloria a Dios! por su palabra un tal fecha de tal día de tal mes tal año Dios propuso en su corazón ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! es el segundo nacimiento por su palabra dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! por él dijo y fue hecho él mandó y existió existió Verónica existió el pastor Walter existió el hermano ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! de Celeste sus hijos el hermano Félix por su palabra cada uno de ustedes él lo dijo y ustedes creen por eso usted está acá sentada Cristo vive de ser parte de su ley de nuestro Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y debemos cuidar con temor y temor y transformación porque la podemos perder por cualquier acto por cualquier dicho por cualquier ofensa por cualquier actitud podemos perder la salvación ¡Gloria a Dios! es como universitarios muchos ingresan a la universidad pero pocos somos acá ¡Gloria a Dios! muchos corren esta carrera pero pocos son las que llevan llegan a la nueva carrera ¡Gloria a Dios! hermanos la palabra tiene un poder para levantar o para destruir ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué palabras tienes en tu boca? ¡Gloria a Dios! si nos llenemos de las palabras del Señor las palabras de nuestra boca salgan sazonadas ¡Amén! derramaremos sal ¡Gloria a Dios! llevaremos luz ¡Amén! que hay un niebla ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! la palabra de Dios la palabra de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y necesitamos cada día de su palabra ¡Gloria a Dios! en Proverbios 18 21 lo dice donde Dios refiriéndose a la palabra que levanta y destruye dice, muerte y vida están en poder de la lengua y los que aman comerán su fruto si usted siembra buenas dádivas buenas palabras sazonadas, recogerán buenos frutos pero usted siembra palabras que no edifican sino que destruyen eso se volverá para usted mismo sufrirás por tal palabra ¿quieres tener buena cosecha? buena, agradable siembra palabras de vida siembra palabras prudentes cristian parma hermanos hizo una oración de médico miren porque hay que llamar las cosas que no son como que fuese mi vida es casita mi señor yo sé que tú me vas a ver mi casita que está manejando pero para que no tienes el carro para llegar temprano al templo para ayudar al pastor y a su esposo y a su esposo del templo para servir a Dios porque Dios me ha dado pues bienvenido sea el cálido un hermano pedía al pastor a mi esposo quiero una moto taxi pastor él estaba fiel hermanos en el templo temprano en los ayunos el pastor lo doy y el señor le bendijo una moto una moto taxi de pronto terminó de pagar y quiso otro en ese otro empezó a pagar compró dos compró un tercero para el tercer día no venía el culto una vez por semana aleluya y el pastor le gustó ¿y qué pasó hijo? ¿por qué tu ausencia? no pastor usted sabe hoy pastor que tengo que llevar man para mi familia hoy tengo tres motos aquí tengo que estar chequeando tengo que estar administrando aleluya gloria a Dios el pastor cuando el Señor le dijo que Dios tenga misericordia pasó un tiempo y me hubieron comido en la familia pasó mi papá se despedice casi que el doctor le está en el hospital y le va a la mesa le va a tomar mis platos el pastor fue y le dio su mundo quedó retorzado y de las dos motos uno de él alquiló con el Señor le dio puestos tantas papeletas que no sé de cómo sale su moto me quedó cuando salió una pulgada con una pastora voy a empezar a buscar a Dios aleluya me quedó una sola moto es que vamos a veces Dios nos da algo pero cuando uno ya quiere ayudar a Dios está ahí cuando salen mal las cosas que Dios no dé lo que es necesario y justo en la cual no va a retirar de su presencia porque ya cuando nos va quitando la presencia de Dios de buscarle hermano y asistir a la casa del Señor y de tener una intimidad en nuestro hogar hermano cada uno nosotros debemos tener una intimidad a solas y aquí venimos a la barria de la barria de la barria de la barria de la barria y aquí venimos con fuego cada día aleluya gloria a Dios por sus hijos por su esposa por su trabajo Cristo vive y aquí viene a darle gracias por la bendición y por las pruebas también y Dios nos ha hecho mucho bien como nos darle gracias también en las pruebas hermanos y cuando usted le dé gracias a Dios por las pruebas déjame decirte que más genuinamente es su presencia gloria a Dios gloria a Dios y aún alcanza a escuchar la palabra de Dios entonces Cristian Parma hermanos creó una oración del doctor pero voy a la primera frase que dice si piensas que no te atreves no lo harás si piensas que te gustaría ganar pero que no puedes no lo vas a lograr si piensas que no vas a ganar la carrera ya la has perdido antes de empezar la palabra tiene poder la palabra tiene poder la palabra de Dios como decía el Romano aquí en el capítulo de 17 hay que llamar las cosas que no son como que fuese gloria a Dios y en tus hijos al servicio de Dios ahí visionan aleluya gloria a Dios Cristo vive no sufras confía en Dios que él terminará la obra alabado sea Dios Cristo vive a veces a veces nuestros hijos nuestros jóvenes tienen que ser golpeados tienen que sentir el golpe de la vida porque ellos piensan que afuera el patio y después todo regresan bendito sea Dios pero Dios no lo trae como sabieron los trae diferentes más valorativos empiezan a reconocerte todo el sacrificio que usted hizo para mí Cristo vive que así no te aflija madre y padre no te aflija por tus hijos o por tus nietos si usted y yo estamos pagando el precio Dios va a responder porque su palabra es fiel y verdadera hermanos esta la cambiada es el mismo de ayer hoy y por siempre gloria a Dios el cielo y la tierra pasará por su palabra amén amén amados hermanos el proceso y el crecimiento de fe está relacionado con el oír dice hermanos en Romanos 10 17 que la fe es por qué por el oír el oír qué la palabra de quién de tu amiga de Dios aleluya no oír los comentarios en el fe cuando usted despierta lo primero que usted tiene que hacer es tomar su mensil mi vida de sus ojos dale gracias a tu Dios por la vida por una oportunidad más porque si usted se fuera así como está está seguro que sería como el Señor hay que darle gracias por la vida mi opinión pensando en Dios y mi aventura ve que con el oír de sus ojos siente la presencia llanto aleluya cuántas veces hermanos cuando usted dormí se ha levantado ha estado cantando la lengua pero solamente cantando hablando lenguas Cristo vive ¿cuál es la experiencia? amén gloria a Dios yo la he tenido que precioso pero así como tenemos la experiencia el enemigo también se vuelve por eso que muy de temprano hay que amar al enemigo amén gloria a Dios el salmo 17 19 9 para los jóvenes ¿cuántos son jóvenes? amén ¿cuántos son jóvenes? amén ¿con qué hay que dar el joven en su camino? guardar la palabra ¿y cómo por ahí va la palabra? debajo de tu almohada debajo de tu cómoda en tu biblioteca la pones cuando llegas de aquí de culto y la vuelves a sacar cuando llegas a culto dos hermanos la palabra se guarda con las actitudes gloria a Dios y siempre estamos meditando en ella siempre estamos reflexionando en ella y siempre pidiendo en el Dios que su palabra siga tratando con nuestra vida gloria a Dios nosotros hermanos hemos crecido a su palabra gloria a Dios por fe hemos creído la salvación por su gracia por su gracia Jesús dijo en Juan 20 29 bienaventurados los que no vieron y creyeron aleluya gloria a Dios somos bienaventurados hermanos Cristo vive en el tiempo que estuvo el paraíso y los antiguos patriarcas ellos hablaban con Dios después los discípulos y el pueblo Israel que privilegio tan grande haber tenido al maestro a su lado haber andado con él en su ministerio haber visto sus productos señales y milagros gloria a Dios pero nosotros no tenemos a vos pero si nos sentimos gloria a Dios pero bienaventurado aquel que no ha visto que lo ha creído porque ya somos bienaventurados porque creemos a su palabra Cristo vive Lemus mire Lemus que es un apologista cristiano británico ¿sabe que dice Lemus? que el dolor es un megáforo de Dios todos conocen que es un megáforo ¿verdad? es una palabra que es una poeta por ahí la voz dice que el dolor es el megáforo de Dios que nos susurra y nos habla en el conciente en la conciencia gloria a Dios que es conciencia el conocimiento que usted tiene del bien y del mal Cristo vive y ahí Dios nos susurra cuando estamos con dolor a veces estamos enfermos y que nos dice Dios Dios yo soy tu sangre amén los antiguos destruidos que nos dice Dios yo soy tu sangre cristiano vayamos hermanos a Santiago 5 14 15 que dice miren dice su palabra cuando tiene dolor por causa de tu enfermedad ¿está alguna enferma entre vosotros? llámeme a los ancianos de la iglesia lloren por él lloren por él llunjané con aceite gloria a Dios en el nombre del Señor gloria a Dios y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado le será perdonado dice su palabra gloria a Dios su palabra al lado sea Dios está triste llora porque algo va a pasar y el mentirado no te llora porque no te alcanzará Cristo vive amén lo dice que su palabra gloria a Dios si está alguien herido y ganado sus emociones miren lo que dice en Salmo 147 3 gloria a Dios él sana a los cargantados de qué gloria a Dios y miren a sus heridas que dañó tu hijo Cristo vive a veces el enemigo usa a los seres más queridos al amados del Señor porque si usa a alguien que no amamos igualito nos da lo que nos diga ¿verdad? no te afecta porque no tienes aprecio por ella por ella pero si usted siente aprecio por alguien y dice algo que a usted no le va bien usted se afecta ¿sí o no? ¿se siente mal? hace poco uno de mis hijos me dijo tenía ahí una situación de su salud muy contigo llorando y llorando él dice papá necesito que me lloramos bueno y por aquí vamos a dar todo una operación a la columna muy fácil que me hubiera un carro una operación a la columna aquí vamos a dar todos tratamientos de Dios y él me dice ay tú no eres como mi papá mi papá ya me hubiese hecho ver ya me hubiese hecho operar entonces yo estaba limpiando su cuarto porque no fue la casa con él entonces yo le digo mira 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 si te sientes bien no puedo no puedo no puedo la comida la comida mira mi hijo yo no soy como tu papá y de eso yo soy consciente y tampoco tu papá es como yo por eso que a vos somos complementos gloria a Dios por eso que somos complementos por Dios no tú eres una mujer muy dura dura soy santo porque no te doy lo que tú quieres aleluya gloria a Dios como tu papá no puede enseñar a pescar no a darle pescado frito gloria a Dios eso es para que puse esa cruz y que lindo que te encontró orando y llorando eso para mí es bastante Cristo vive también vamos a botar todo todo lo mismo ahora hay que a mí ahora se va a trabajar así Dios trata con nuestros hijos gloria a Dios a veces que lo de mí no quiere afligirlos por palabras que nuestros hijos nos hablan que no son ellos mis amados no son ellos el venido sabe que esta carrera la toma en pelear gloria a Dios todo amado que vaya hoy nos ha tocado en 20 tiempos difíciles la salida de un lugar precioso en la cual se trabajó mucho pero no te fijas ni tampoco te duelas si no sé que te gozoso porque yo estoy con Dios con mucho amor Cristo vive con mucho desvelo con mucha entrega a veces hasta amanecidas para echar piso en las noches de las malumbadas las que cocinaron para darle un tanto de comida a todos los hermanos que trabajaban no te sientas mal recompensa y escritura de tus obras están en el libro de las obras un día miraron hemos hecho historia ahí hermanos gloria a Dios en el delirio mirá uy y quien hizo todo esto no aquí tuvo una iglesia una iglesia una iglesia que se llamaba iglesia cristiana y me ha visto tiempos de restauración por aquí comenzaron ellos gloria a Dios así como hablando que donde él iba levantaba sacrificio a Dios Cristo vive levantaba dos espiernas que enfrentaba cada tribu gloria a Dios y luego Abraham se iba con toda su familia y todo su pueblo a otro lado y los enemigos pasaban y ellos decían por aquí estuvo Abraham porque sabían que solamente él hacía eso sabían que él donde iba dejaba huella de que hacía sacrificio y adoraba a Dios y él gloria a Dios ahí le hemos adorado ahí le hemos alabado ahí hermanos nos hemos entregado de todo y se ha trabajado hermanos y lo hemos hecho para Dios y no para Dios y aquí viene cosa grande para este pueblo quiero cosas grandes gloria a Dios porque Dios quiere decirnos gloria a Dios Dios quiere que usted sea feliz y Dios quiere decirnos en gran manera aleluya y una de esas bendiciones es su llenura del Espíritu Santo aleluya gloria a Dios nos queda la llenura de su Espíritu Santo tu vaso tiene que estar rebosando gloria a Dios cuando tu vaso se llene de la presencia del Espíritu Santo todas esas cositas pequeñas que están profunda en ese vaso por la acción de la llenura del Espíritu saldrá de ahí hermanos gloria a Dios y quedarás limpio por dentro por fuera hoy con la mano tenemos que avanzar con pasos firmes y seguros en quien nos creemos gloria a Dios y quien servimos gloria a Dios trabajen fuerte con su pacto brazo a brazo con su amada esposa gloria a Dios gloria a Dios para que Dios no tarde mucho y damos un lugar si es demorarse un poquito nos dé un lugar donde solamente él nos sale como solamente él nos sale aleluya allá donde estamos hermanos estamos llegando a la batalla ustedes no saben pero llegará el tiempo de la nueva que partimos gloria a Dios pero hemos enfrentado la batalla fuerte allá una de las directivas salió y dijo ¿qué va a ser esto? una iglesia que no está mi casa está pasando tranquilo tendrán licencia de esto tendrán esto de la muerte uy voy a ir a la municipalidad y paramos cada día nos juntamos oramos empezamos hermanos a evaluar todo y llegamos a la conclusión avancemos con multa o sin multa avancemos y que se va a parar y que se va a parar sin cualito en des hay que tener todo hecho para pasar en des hacer declaratoria de fábrica no hay que hacer nada porque si me hay un seteo te cobran por metro cuadrado y si te ves pido más pago más todavía pero eso es el que quiere de aquí cuando la dejo la declaratoria de fábrica pero por fin si hay que pasar hay que rozar entonces avanzamos y así como esté el local vamos a pasar un año nuevo allá para recibir a nuestro Dios su bendición y su gracia hermanos y acá ustedes harán lo mismo también por el día de un año de 20 que yo damos un lugar un lugar señor donde podamos extender nuestra distancia donde pueda llegar mucha salva donde pueda venir matrimonios jóvenes niños adolescentes que necesitan esta palabra viva que pueda venir mi generación líder que pueda compartir señor que mi generación tenga un lugar un refugio donde pueda vivir Cristo vive 15 años nueve se hace sentir hermanos como prioridad a este pueblo sigamos hermanos no desmayemos la guerra recién cesada y la batalla ya está ganada porque nuestro Señor Jesucristo nos fue en el baño y desde ahí nosotros hemos ganado ya desde ahí nosotros levantamos bandera amén hermanos así levantemos con más con más entusiasmo con más ánimo levantemos ayer le hacía en el ayuno a las hermanas decía a una de las hermanas vengan para acá agárrenle del brazo es un aquí que permanezcamos unidas juntas en armonía corremos de esta carrera hermana decía hermana corre conmigo y corremos ahí hay que el enemigo me pote pernas y me propiezo que vas a hacer hermana levanto mi brazo para levantarte así tiene que ser hermana gloria a dios santo tenemos que correr juntas juntos en armonía no desmayes la palabra hermanos nos da la fe gloria a dios nos rengozará la fe y maduraremos y que seremos amén pongamos en el cielo grito vive aleluya gloria a dios que hizo Señor la obra preciosa que respetan hermanos que necesitan esta palabra que la palabra que adoramos y que la amamos Señor que os está dispuesto a Dios a restaurar tu vida a transformar tu panorama a cambiar tu contexto que desea que tú seas feliz solamente dispón tu corazón que desea ayudar su palabra es muy eficaz él terminará la obra no te desesperes oh gloria a Dios confía mi alma te alaja Señor mi alma te bendice gracias por todo Señor gracias por todo Señor ven bien tus hijos busca la rata de Dios que no me hagas con nosotros busca la rata de Dios que no me hagas en tus manos estamos sufriendo la rata de Dios que no me hagas Dios ayuda a tu pueblo aquí está el médico de médicos si tienes algún problema en el bar aquí está tu abogado mi alma te alaja la rata de Dios levanta tu mano mi vida Señor gloria a Dios usted se conoce mi situación tú conoces a cada uno de nosotros Señor yo creímos en ti y que usted vaya a la hora que pasamos que confío alabado sea tu hombre a seguir corriendo esta carrera legítimamente gloria a Dios y que nada ni nadie me contenga que nada ni nadie me mueva en tu sufrimiento bendito eres tu Señor gracias por todo gracias por todo gracias por todo Señor no es por obra ni por pan no es por vestido es el que es Señor no es por obra ni por una madre mi Señor por tu amor te percibe Señor solo por amarte solo por amarte solo por amarte te percibe Señor porque tú me amaste porque tú me amaste no me desplazaste porque tú me amaste te percibe mi Señor y solo por amarte gloria a Dios solo por amarte solo por amarte solo por amarte el Señor y el Señor no es por obra no es por obra ni por paz no es por vestido que serviré Señor no es por obra ni por una ni por una decisión ni por una baj ni por una ni por una Te serviré, Señor, porque tú me amaste, no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré, Señor, te serviré, te serviré. Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, gloria a Dios, Señor, entregarle sus cargas, sus problemas, sus dificultades, sus fieles, el Señor está aquí, para conceder la bendición de tu corazón para romper esas caderas esas arcaduras, esas ligaduras el que me da la hora hasta aquí el que me da la hora es conceder la bendición de tu corazón Jesucristo de las tareas el médico de feitos el que restaura los hogares el que sale el corazón el que tiene la medicina para tu cuerpo, para tu alma eres aquí de una manera muy especial Aleluya te serviré Señor te serviré gracias a ti Señor gracias a Cristo a ti te damos la gloria y la paz gracias a ti Señor a su nombre de manos a nombre de Cristo Aleluya le damos un fuerte aplauso hermanos al Señor en esta preciosa noche Aleluya Gloria a Dios vamos a hablar también este segmento por las ofrendas y los tiempos Aleluya y nos despedimos también en las redes sociales este es nuestro nuevo templo estaremos hermanos aquí de martes a domingo a partir de las siete de la noche los amigos de San Juan los vecinos de este precioso lugar quedan cordialmente invitados a partir de las siete de la noche de martes a domingo este lugar se han convertido en un lugar de refugio en un lugar de bendición donde Dios amado hermano amigo vecino de este precioso lugar Aleluya va a conceder la bendición de tu corazón que lo más importante va a alcanzar usted la salvación de su alma Dios 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 Dios